Preciosa torquera, que por respeto me ha puesto de amor Y por tránsito real y sincera, que por querer ya me ha puesto ese nombre Ciudad Juárez, Chihuahua es mi tierra, mi apellido de todo un gran hombre Ciudad Juárez, Chihuahua te amo Te llevo en mi vida y eso tú sabes Extraño y grito, hombre con todo mi orgullo, siempre me encantaré Qué triste es todo lo siento, cuando estoy tan negros de mí tus lugares Ciudad Juárez, Chihuahua te amo Te llevo en mi vida y eso tú lo sabes Extraño y grito, hombre con todo mi orgullo, siempre me encantaré Y así, te llevo en mi vida Y así, te llevo en mi vida y eso tú lo sabes Extraño y grito, hombre con todo mi orgullo, siempre me encantaré Qué triste es todo lo siento, cuando estoy tan negros de mí tus lugares Y así, te llevo en mi vida y así, te llevo en mi vida y eso tú lo sabes Qué triste es todo lo siento, cuando estoy tan negros de todo mi orgullo, siempre me encantaré Y así, te llevo en mi vida y eso tú lo sabes Gracias